Por esta vez Por vez primera Te voy a proponer Si quieres tú casarte Conmigo Y realizar Tus sueños En mí Te construiré Una casa Lejos De la ciudad Muy cerca De una playa Cuando seas Mi mujer Te construiré Una casa Con sol Luna y estrellas De este mundo La más bella Cuando seas Mi mujer Te propongo Que mañana Nos casemos De una vez Y que unamos Nuestras vidas En un solo ser Así se unirán Las almas De un hombre Y una mujer Te construiré Una casa Lejos Lejos De la ciudad Muy cerca Muy cerca De una playa Cuando seas Cuando seas Mi mujer Te construiré Una casa Con sol Con sol Luna y estrellas De este mundo La más bella Cuando seas Mi mujer De una la playa De una playa CC por Antarctica Films Argentina